¡Vamos Loloberto Cuellar! ¡Esa arpita! ¡Ay, ay, ay! ¡Carnavales, carnavales! ¡Cómo se goza en la banca y cito! ¡Anda guayra! ¡Cuchero! ¡Carnavales, carnavales! ¡Cuchero! 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 Para todos los cancioneros con cariño ¡Vámonos a España! ¿Cuántas veces no te grito? ¿O me casó? ¿O me casó? Pero tú por matrimonio Te alejaste de mi lado Te alejaste de mi lado ¿Cuántas veces no te he dicho? ¿No me casó? ¿O me casó? Pero tú por matrimonio Te alejaste de mi lado Te alejaste de mi lado Para la familia Cari y Damián Vamos con los cunan David Karin Nancy Elisa ¡Ay, ay, ay, ángel! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Ay, ay, ay! Se ha caído, que hay el jardín se ha caído Mami, llámame por mi nombre, hace tiempo se ha acabado Llámame Floro Manchitada, que hay el jardín se ha caído Que hay el jardín se ha caído ¡Opa, gopa, y asumina rosa! ¡Chaira, chaira, chaira, chaira! Puña, puña, pe, bucuri, bucoycha Mayra, romanta, bucuri, muayde Mayra, romanta, bucuri, muayde No haces un té, bucuri, ni moza y qué No haces un té, bucuri, ni moza y qué Mayra, juca, talpí, kalmanta Mayra, juca, talpí, kalmanta Mayra, juca, talpí, 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 tal ¡Los manos, coracillos! ¡Ja, ja! ¡Chorap, chorap, chorap, chorap! ¡Esas filapiecas! ¡Dónde da la serpentina! ¡Suscríbete al canal!